¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Oye! ¡Una pregunta! ¿Eh? Cuando tenemos tu canción de Chuchipego, cuando tenemos la canción que nos has cantado, pero en este disco, ¿cuál es tu preferida? ¿La que tú quieres cantar siempre? ¡Ah, Chuchipego! ¡Ah, Chuchipego! ¿Eras mi preferida? ¿Nosotros podemos llamar a estas canciones? ¡Fugidinha! ¡Claro! ¡No es que tú quieras! ¡Fugidinha! ¿Cómo es que tú es? ¡Dá una fugidia con vosotros! ¡Dá una fugida con vosotros! ¡Se vc quer saber lo que va acontecer! ¡Primeiro a gente foge, después a gente me! ¡Fugidinha! ¡Como escaparida! ¡Gracias Barcelona! ¡Gracias Suvão! Así que me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia Así que me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Ay, si yo te pego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!